de la de la cultura en todas sus expresiones. Sin embargo, debo comentar que la delegación Cuauhtémoc en ningún momento solicitó el apoyo para el retiro de de estas artistas. Es totalmente falso que nosotros hayamos pedido el retiro de de las jóvenes. Es totalmente falso por dos razones. Primero, porque la política de la delegación Cuauhtémoc y del jefe delegacional Ricardo Montreal Ávila, es no no otorgar ningún tipo de permiso en en áreas en áreas comunes, ¿No? De en vía pública de la de la delegación. Es decir, ¿Puede puede tocar cualquiera? Sí, o sea, ese es el 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 ánimo, ¿No? Y sobre todo defendiendo de la cultura. Pero lo que pasa en la calle de dieciséis de de septiembre es que es y por eso repetimos que es totalmente falso porque es un área que controla gobiernos centrales. Ustedes no tienen nada que ver. No. Ese es esquina de Palma y dieciséis septiembre, ahí no es la delegación, es el gobierno de la ciudad. Sí, es lo que conocemos como perimetro A y ahí prácticamente los facultados para hacer cualquier tipo de acción es el gobierno de la ciudad de México. Muy bien. Entonces, ustedes no tenían nada que ver. No, no. Ni tuvieron nada que ver. No, de ninguna manera, ni siquiera de manera verbal se solicitó, no. El personal de vía pública que se encarga de de hacer este tipo de de retiros de los comerciantes no no tuvo nada que que ver en ese en este en este caso y cuando nosotros solicitamos alguna acción a a seguridad pública por lo general siempre lo hacemos por escrito y con todo el conocimiento de de las autoridades del gobierno de la ciudad de México. Gracias Zuleima, gracias por la información.